buenos días bienvenidos a mi canal de youtube son las 7 de la mañana y toca ir ya hacia lanzarote tenemos todo montado en el coche fijaros es de noche aún aún es de noche se ve nada y vamos a ver si embarcamos todo la bici y todo que yo no costó la vida meterla bueno ahora no os explico un poquito más vamos para el aeropuerto mil problemas mirad ahora pone retrasado ahora 35 vaya movida hemos tenido con la maleta vaya movida ahora lo cuento vamos hacia la puerta madre mía son las ocho y media y ya tendría haber salido el vuelo y ahora pone que hay otro media hora de retraso y pensar que hacemos y empieza barcelona y barcelona lanzarote y en barcelona estábamos sólo 20 minutos entonces se retrasa todo si con la maleta la movida que flipas con la maleta de la bici que al final sólo tenemos pagado la vuelta no la ida bueno una movida bueno se ha hecho pagar 200 euros para llevar la maleta ya empezamos el viajecito calentito la que iberia y welling son realmente malas compañías empezamos a meter ya sales como compra agua carísima agua de oro y aquí tenemos todo el gofres dátiles plátanos a tope y nada aquí esperando que entremos ya vamos tarde muy tarde el avión roto no nos vamos nueve y media de la mañana en 50 minutos en nuestro vuelo de barcelona lanzarote y roberto preocupado acabamos de llegar a diez y media y supuestamente sale el vuelo a las diez y media así que no se no da tiempo a cogerlo a mí locura por nada claro claro vamos spring 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 con tacones y todo lo que es otro nivel bueno mirar son y 30 y son y 32 y mira y media no se han dejado aquí en la calle ojo se han ido por dos minutos por dos minutos y ya está cerrado y nadie mirad mirad aquí lo pone 10 30 10 30 y pones por dos minutos dos minutos dos minutos pues nada vamos a recoger las maletas y las bicis y todo porque no nos dan ninguna solución dicen que claro hemos comprado en iberia y eso es welling desde esta mañana sin parar de problemas 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 y por ya habéis visto por dos minutos han cerrado el vuelo y nos hemos quedado seis siete pasajeros fuera y veníamos de ibiza que la misma compañía y nos han dejado fuera y ahora nos dicen que nada que nos quedemos aquí que nos pagan el hotel y todo pero claro pensar que mañana tenemos que recoger el dorsal teníamos que probar la bici tenemos que hacer todo y hemos pagado también una noche una villa y así que a ver qué pasa nada una hora agobiados a que lleguen las maletas y aún no han llegado las chicas han ido para arriba a ver si arreglan que la única solución que nos dan es que nos quedamos aquí a dormir mañana cogemos el vuelo pero claro mañana pensar que la entrega límite para recoger el dorsal es a la una y es a la hora que estaríamos ya que no habríamos llegado aún y habría que ya mañana dejar la bici dejar la bolsa dejarlo todos a problemón que hambre tenía el paquete de la tiramos en una mañana ahora acaban de llegar las maletas un y pico un y medio de la tarde llegamos aquí cuatro horas esperando ya ha llegado las maletas y la bici la falta de la bici de robert que llegará también porque se ha llegado esto mira no a rezar no queda otra porque madre mía ahora se equivoca otra vez que de verdad alguien sabe hacer su puto trabajo bien bueno pues aquí tenemos el menú gourmet con jamón y todo pues nada nos han dado 12 euros cada uno para picar algo y ahora nos llevan al hotel y comida y cena por lo menos comeremos madre mía juan más que hace más pasado cabrón pues ahora ahora nos vamos a poner a esperar a coger autobús de de esto de que nos lleve al hotel no pasan las bicis ni nada madre mía el ascensor va aliada le he dicho es cómodo maletero al final pues ya hemos llegado al hotel y nada cargados como mulas mira aquí tenemos todo mira ya tenemos un hotel bueno tres tablos lo menos hostia bueno parece que venía al hotel de los años 70 me parece esto cuéntame pero bueno pues nada ahora bajaremos a comer luego merendaremos lo que nos cogió el aeropuerto luego cena y no sé igual vamos a tratar un poco no sé es que no sé qué vamos a hacer vaya movida tío empezar una carrera no mola nada nos vamos a ir a dormir y ya hemos cenado hemos dado vuelta al centro comercial y bueno y nos hemos dado cuenta bien que robert tiene la apatía rota así que a ver cómo lo arreglamos mañana así que buenas noches así vamos a lanzar a correr